John Glenn, el primer astronauta estadounidense en orbitar la Tierra, murió este jueves a los 95 años de edad en un hospital de Ohio, informaron fuentes oficiales. El estado de salud de Glenn había empeorado desde que en 2014 fuera sometido a una cirugía de una válvula del corazón y después de un accidente cerebrovascular en febrero de 1962. Glenn también sirvió como coronel en la Marina de los Estados Unidos, además de comenzar una carrera en la política, en la que se desempeñó como senador, llegando a aspirar a la presidencia en 1984. Notimex